A propósito de la llegada de esta época de vacaciones, Avianca invita a sus clientes a que sigan las siguientes recomendaciones. Para que tengan una mejor experiencia de viaje. Tener en cuenta el equipaje incluido en la tarifa del ticket adquirido. Así como sus características, para evitar cobros adicionales. La aerolínea ha actualizado las dimensiones del artículo personal permitido. 45 centímetros de alto, 35 centímetros de largo y 20 centímetros de ancho. Así como los medidores disponibles en los aeropuertos, para comprobar si se cumple con este requisito. Para así evitar cobros adicionales. Más información en este enlace. Tipos de equipaje Artículo personal Equipaje de mano Equipaje de bodega Artículo personal Puede ser una cartera, morral, pañalera, un bolso, para llevar un portátil o un paquete. Sus medidas son Y las tarifas que lo incluyen son estas. Equipaje de mano Equipaje de mano Puede llevarse en el compartimiento superior de la cabina del avión. Sus medidas son estas, incluyendo ruedas y manijas. Con un peso máximo de 10 kilogramos. Y las tarifas que lo incluyen son estas. Equipaje de bodega Equipaje de bodega Sus medidas son estas. Debe registrarse en el aeropuerto antes de ir a la sala de abordaje. Su peso es de 23 kilogramos en clase económica y 32 kilogramos en business class. Y las tarifas que lo incluyen son estas. Realizar check-in en línea Desde el sitio web O la aplicación de Avianca Hasta 24 horas antes para Estados Unidos y Canadá Y hasta 48 horas antes para cualquier otro destino Hacer uso de los kioscos digitales Disponibles en 39 aeropuertos de América y Europa Para la impresión de pases de abordar Y etiquetas de equipaje facturado Sin necesidad de pasar por los counters Consultar los requisitos de salida del país E ingreso al destino Para así Tener toda la documentación necesaria A la hora de presentarse en el aeropuerto Avianca recuerda Que todos los pasajeros De 14 años o menos Deben viajar en compañía de sus padres O un adulto responsable Debidamente autorizado Llegar con suficiente anticipación al aeropuerto 3 horas para vuelos internacionales Y 2 para vuelos nacionales Transportar elementos como celulares Computadores Portátiles Tablets Cámaras Cargadores externos portátiles Y cualquier objeto que contenga baterías de litio Únicamente en la cabina del avión Y no en la bodega Por seguridad Recuerda Si estás en el aeropuerto El Dorado de Bogotá Y quieres comunicarte En lengua de señas colombiana Con los colaboradores de Avianca Lo puedes hacer a través de Servir El servicio de interpretación virtual De Fenascol Y no en la bodega de señas colombiana 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 No en la bodega de señas colombiana